Tertulias Hip Hop Tertulias Hip Hop Vamos a charlar un rato con estas tertulias que vamos a tener Tertulias Hip Hop Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu primera conexión con la música? Y específicamente con el rap Bueno, con la música Yo inicié componiendo Primeramente A falta de juguetes Desde chiquita, a falta de juguetes A falta de ausencia también De padres un poco Creo que se me abrió la mente Empezó a primar la creatividad Y empecé a componer Más o menos desde los ocho años Seis años, algo así Componía canciones X Sobre todo eran como, no sé De amor, de cómo me sentía Cosas así Siempre he componido desde ese tiempo Llego al colegio Y más o menos a mis 15 años Conozco a una persona A un amigo Dentro del colegio Que hace rap Y a mí siempre me ha gustado cantar O pues lo he intentado hacer Porque pues no conocía el rap Pero sí, digamos La música Me gustaba intentar cantar Entonces él decía Como bueno Tú puedes ayudarme Con unos coros dentro de mi rap Y yo sí de una Y ver cómo él componía La verdad Me inspiró un montón Y yo decía Él me decía Como bueno Tú puedes intentarlo Y anímate también Porque yo componía Yo le mostré mis composiciones Y a los días Como que le llegué Con las composiciones De rap Y le gustaron Y el hecho de que le gustara Pues a mí me animó Y me motivó un montón Y empecé a hacer rap Y desde el colegio Hago rap más o menos A los 15 años Componiendo Guau, genial Me encanta Porque es inspirador El acercamiento Que tuviste Desde un principio Y cómo De un momento a otro El rap hizo su llamado Respectivo Sí, es maravilloso el rap Porque Lo que más me ha marcado Y lo que más me ha encantado Del rap Es el hecho de componer De contar historias En poesía De una u otra manera Yo siento que No soy una persona Que se expresa Lo más Fluido Lo que sea Y aún desde chiquita Pues no lo hacía Siento que el rap Me ha ayudado A desenvolverme un poco más Pero En el rap Encontré Encontré Como ese refugio Esa forma De poderme expresar Lo que yo quería Todo lo que yo vivía Y en el camino He ido conociendo Pues a muchas personas Que también me han Inspirado Y me han Ayudado también En el proceso Y ha sido muy bonito Y de verdad Agradecida Con la cultura hip hop Que me ha acogido Desde chiquita Qué bueno Y qué bonito Y pues bueno Hablando también De estas personas Que apoyaron tu proceso Yo quisiera que me cuentes Cómo te fue Y cómo fue tu experiencia Con las agrupaciones RH femal Ah RH female Female Y con Ciudadanos VTA Cómo influyeron En tu desarrollo artístico Bueno Yo Nosotros siempre estábamos En el colegio Como que hacíamos freestyle Y demás Y entre esas Conocí a una chica Que se llama Se llama Jenny Y se hacía llamar En ese entonces Yeka Y guau Me encantó Cómo rapeaba Cómo se expresaba En su rap Lo que contaba Y decidimos Hacer un dúo Ella hoy día Ya no canta Nosotras Estuvimos más o menos Dos años Rapeando Estuvimos participando En muchos festivales Cantamos en universidades En el colegio Todo es como Época del colegio Fue demasiado bonito Y enriquecedor Para pues la carrera Y pues ella Se retira del rap Pues queda embarazada Se tiene que ir Del barrio Entonces decidimos Abandonar Como el grupo Pero siempre Un respeto Y un cariño Inmenso Todavía nos hablamos Somos amigas Pero ella ya no hace Rap Ella es diseñadora Gráfica Y ya Voy yo solita Por el camino Y conozco pues a mi pareja Hoy día Tenemos 12 años 11 años De relación Tenía más o menos 11 años Perdón Y más o menos A los dos años De noviazgo Nosotros decidimos Hacer duo Pues yo lo conocí A él por graffiti Por el graffiti Pero en realidad Por la cultura Como que entre todos Nos conocemos Como el grafitero El DJ Y el Vivo Y bueno Y demás personas Lo conocí por el graffiti Pero luego me entero Que él también hace rap Y me muestra sus canciones Y eso Y yo siempre he querido Como Lo que te digo Como hay mucha ausencia De personas Y de familia Que Me gusta Como hacer grupo Y no sentirme tan sola Sentirme acompañada Es muy especial Entonces Decidimos hacer un grupo Que es con Ciudadanos Bogotá Todavía está Todavía lo mantenemos Y es un grupo Demasiado especial Con Ciudadanos Bogotá Con mi esposo Sacamos un disco Un midstate En el 2016 Y luego tuvimos La oportunidad De viajar Y poder hacer Un poquito de gira Con ese Con ese midstate Fue demasiado hermoso Y bueno Hasta ahorita Estamos como en stand-by Con Ciudadanos Porque ahorita Me estoy concentrando mucho Como en mi primer Proyecto musical Mi primer álbum Que en realidad Pues solamente He sacado sencillos Y pues estamos Es como trabajando En mi proyecto Él me ayuda a hacer Los beats Y pues yo estoy Muy enfocada también Sacando el proyecto Adelante Ok Oye Qué bonito Qué bonito Escuchar toda esa experiencia Y es que Qué importante Se vuelve Poder crear Ese tejido Colectivo Alrededor de nosotras Esas redes De apoyo Sí Es demasiado Especial Porque Creo que antes Bueno Yo sí tenía como parceros Que lo apoyaban a uno Pero pues son parceros Y ya Y la familia Pues en realidad Nunca tuve como el apoyo Hasta el día de hoy Todavía no tengo el apoyo Pero pues yo ya no vivo En mi casa Entonces eso me ayudó Un montón también A ya hacer mis cosas El apoyo de mi pareja También es incondicional Y entonces Podemos Como trabajar en esto Más libremente Qué bonito Y es que finalmente Uno construye A su familia Es como una realidad Y qué bonito Cómo el hip hop Nos ha ayudado también A encontrar esa familia Y ese calor Que lo encontramos En otros lados Sí Es hermoso Es hermoso Bueno Cuéntame un poco Sobre el proyecto Que nos acabas de mencionar Tengo entendido Que tu álbum Que saldrá próximamente Ponoya Como Que nos quieres contar De esto Cuál es la inspiración Detrás de ese lindo proyecto Bueno Pronoía llega A mi vida Porque Pronoía Significa Lo contrario A paranoia Ok Es como que Todo el universo Conspira a mi favor Algo así Paso un proceso Delicado Sobre todo El año pasado En cuanto a Algo de depresión Y ansiedad Duré más o menos Cuatro meses Pero yo siento que Sin desmeritar Lo que viví Pero lo mío Fue un poquito leve A mi alrededor No sé qué pasó El año pasado Pero muchas personas Que yo conocía Y aunque no conocía Pero estaban pasando Por ese mismo proceso Pude experimentarlo Profundamente O sea Yo sé que Hay momentos Que uno siente tristeza Hay momentos Que uno siente Que se desanima Pero de verdad Pude experimentar Lo que era eso Realmente O sea Más allá de una tristeza O sea Era profundo Y bueno A raíz de muchas cosas De mi familia De frustraciones De Aún ni siquiera Sabía Momentos Porque lloraba Pero lloraba Y no sabía por qué Entonces Como que A raíz de eso Yo dije Voy a aprovechar Este momento Porque si hubo Un tiempo Como que Me apacigué Un montón De que estaba Muy tranquila Todo estaba bien Y llega este momento Y pum Me da como un golpe Pero también Me sentía cómoda Con ese golpe Porque siento Que Es El tocar fondo Es donde te saca A la cima ¿Sí? Te devuelves Es con toda Siento yo Que las canciones Quedan mejor Porque tienes De qué hablar Entonces Esa experiencia Que viví El año pasado Me dio la oportunidad De De hablar Sobre un tema En específico Que es la salud mental Y de qué manera Hablarla No normalizarla Como tal Pero bueno Sí Normalizarla Porque en realidad Todos Podemos pasar Por esos procesos Y Y no es como Ay no Eso Eso no es real O Simplemente Póngase A trabajar O Distraigase En otras cosas Y no Sienta eso O sea Evítelo Es mentira O sea En realidad Debemos sentir Esos procesos Para aprender De ellos Es vivir Vivir el proceso Entonces siento Que no hay Que ignorarlos Sino más bien Recibirlos Aprender de ellos Y trabajarlos Y también Transformarlos De alguna manera Y siento que yo Eso es lo que estoy Haciendo en este momento Porque todavía Pues estoy Escribiendo Algunas canciones Que me faltan Quiero sacar el disco Más o menos Con doce Canciones Y ya voy a la mitad Entonces la idea Es sacarlo Este año Pienso que a mitad De año Pero pueden Cambiar Fechas Pero pues no sé Ahí vamos Ahí vamos Bien Interesante El tema Qué bonito Y qué importante Se vuelve Mencionar El tema De la salud Mental Sobre todo En el ámbito Artístico Creo que Fundamental Porque así Como llevamos Muchísimos años De una cultura Bien conformada Y que ha tenido Sus baches Pues el tema De la salud Mental Es algo que Nadie toca Nadie toca Y nadie está exento Nadie está exento De sentirse triste Vivir las emociones Porque de eso Se trata la vida Qué bonito Que quieras Tocar Estos temas Y que los Quieramos abarcar Desde el hip hop Porque es algo Que casi no No se menciona Lino Sí es maravilloso Hay personas Que dicen Como Ay no Yo prefiero hablar De lo que le gusta La gente Pero siento Que con estas Con estas canciones Que yo estoy creando Dentro del Del álbum Hay algunas Que estoy exagerando Pero también Pude haber vivido Algo de lo Pues de lo que Escribo Quiero también Es como conectar Con ese tipo De personas Que han sufrido Peor de lo que yo Sufrí Pues en este proceso De depresión Y demás Y Que conozco Muchas ¿Sabes? Y que se han acercado De alguna manera A mí Y me han compartido Su experiencia Y demás Y la idea Es conectar Con este tipo De personas Que no se sientan Solos Que se sientan Escuchados Que se sientan Conectados También con la música Y que De alguna manera No se crean No se crean No se crean raros Sí Y qué importante Labor Estás haciendo Realmente Porque está Haciendo la voz De otras personas Y eso también Es el rap Poder representar A esas otras personas No solamente Es uno Y ahí empieza A entender La colectividad Alrededor De vivir Y salirnos Del individualismo Muy bonito Y creo que Bonito Y le cabe Esta palabra Sentí pensar Las cosas Sentí pensar Verdaderamente El hip hop Qué bonito Y qué gran proyecto Gracias Bueno Yo quiero que hablemos Un poco Cuáles son Esas principales Influencias Que han marcado Tu estilo musical A mí me gusta Como Ya te había mencionado Componer Un montón Entonces Como que Todo artista Que componga Sus propias canciones Sea del rap O no Me inspiran Un montón El hecho De esforzarse Sentarse Pensarse Una letra Pensarse Un tema En específico Para mí Es como brutal Porque entiendo Como la conexión Ahí Porque es algo Que me apasiona Las personas Los artistas Que me Influyen Un poco Pueden Lanzarse Un poquito Como al Rap poético Porque me gusta Mucho escribir Con metáforas Con poesía Y así Como de esta manera Un poquito Más profunda Y Como samurai Sí Como MC Kano Como Proden Hay un parcero Bueno, no es un parcero Es un chico Que conozco Que es de Medellín Proden Para mí es una persona Sí Sí, sí lo conozco Muy pesa Ajá Él no me conoce Él no sabe De mi existencia Pero algún día lo sabrá Lo sabrá Saluditos Proden De una vez Ahí está Para que conozcas Una gran gran artista Emergente De Kennedy Sí Te admiro Montan Eso Entonces Eso en cuanto Pues en cuanto A hombres Y de mujeres Me encanta Escuchar mucho Las voces Femeninas Cantadas Entonces Tengo un montón Desde Liana Hasta Las que cantan Soul Como Coraline Ajá Hace poco Es de Patio Bonito Y es emergente Y se llama Bionic Ok Es una dura Es una teza Es de verdad Y canta increíble Entonces Como que De las chicas Me encanta eso Y también Obviamente Como rapean Su fuerza Su composición Hay unas chicas Demasiado duras Una de las mejores Para mí Es Hanna Hassen Ella Aparte Pues no lo digo Porque ella es amiga mía Pero no es porque sea amiga Pero para mí Ella es una De las mejores De Colombia Yo creería Que la mejor Y mi respeto Es para ella Mucho aprecio Pero ella Tiene tanta versatilidad Tiene poesía Tiene Tiene historias Por contar Tiene calle Tiene Rap de la zona Tiene Canto O sea Ella varía un montón Que lo tiene todo Para mí Ella es una Referente Muy brutal Ok Más o menos Desde que yo inicié Ella estuvo siempre ahí Nosotras De hecho estuvimos como En la Magistral Family De 2010 Más o menos Ok En la Magistral Family Estuvimos juntas Pues yo no participaba Como tanto por el hecho De que vivía en mi casa Y no me dejaban salir Ni mucho A muchos lugares Pero Cuando podía Asistía allí A esos lugares Y era demasiado Gratificante Y enriquecedor Para la cultura Qué bonito Qué bonito Y qué chévere Escuchar sobre Esos referentes Y me hace pensar También El como Las mujeres Tenemos ese poder De Podemos hacer Un melódico Y al mismo tiempo Un rap Con fuerza Eso es algo Que nadie nos quita La verdad Sí He encontrado Demasiado talento En Bogotá Sobre todo Bogotá Tiene Tiene demasiado talento Demasiada influencia Aún para otras ciudades Y demás Real Y que siga creciendo Que chimba Que las mujeres Sigan floreciendo Desde el rap Y finalmente Bogotá La capital del rap ¿No? O sea No es mentira Bogotá Es la capital del rap Sí Hay mucho rap Qué chévere Real Bueno Yo quisiera también Que me hables un poco Como Qué mensajes Específicos Quieres transmitir A través de tu música Y cómo esta Puede aportar A la construcción De memoria colectiva Bueno El hecho de conectar Con las personas Desde mi música Es algo que anhelo Y creo que va a pasar Porque Voy a hablar Sobre algo Que pueden pasar Muchas personas Estoy tratando En mi disco Desde lo más Lo más Lo más vil Desde el lodo Desde la Desde el Donde uno se puede sentir Más menospreciado Hasta la pronoía Que es cuando Todo está súper chévere O así pase Algo malo De que va a ser Por algo bueno Porque todo está Conspirando a mi favor Como lo es pronoía Ok Y bueno Y dentro de todo El disco va Estoy hablando De sanación Estoy hablando Con un poquito De ira De algunas cosas Tal vez Que me Que me hayan causado Estoy hablando De De Como volviendo Al origen También De La identidad Y pues Chévere compartir También esto Con todas las personas Que lleguen a conectar Con este tipo De mensaje Ok Que bonito Finalmente hacer Catarsis De esas emociones Que bonito Bueno Eslica En tu experiencia ¿Cómo percibes Que el rap Se convierte En un medio Para ahondar En las emociones Individuales Y al mismo tiempo Conectarse Con la memoria Colectiva ¿Cómo? Yo creo Que el rap El rap Es Al ser Como una expresión Artística Es la voz Es la voz De muchas personas Entonces Lo que te decía Ahorita El hecho De conectar Con 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 Nuevos Con nuevos Artistas Con otras personas Que te están contando Tu historia Y tu poder Transformarla En arte Es maravilloso Aportar De esa manera ¿No? Como Pues cuéntame Tu historia Yo Creo que tengo Algún talento Puedo hacerla Puedo transformarla No sé En una obra de arte En un lienzo Puedo transformarla En En una melodía Entonces Creo que De esa manera Es importante Para conectar Dentro del hip hop Con la comunidad Ok Qué bonito Encontrar también Como ese fuego De emociones Ahí Alrededor De Y bueno ¿Hay alguna canción O proyecto en particular En el que hayas sentido Que lograste Sumergirte más profundamente En las llamas Emocionales Y colectivas? Sí Hay una canción Que escribí Especialmente Para este podcast O sea que es como La que voy a cantar Hoy Ok Y es una canción Muy difícil De cantar Cuando la escribí Que fue hace Como dos días Lloré mucho He llorado un montón Hasta cantándola Y todo Es demasiado profunda De verdad Que enciende De las emociones A flor de piel Ok Ya la escucharán O si quieres Que te hable No sé Pero esa Esa canción Es demasiado Y siento que Muchas personas Pasamos por esa Esa situación Que bueno En realidad es Sanar Como a mamá Sanar a la madre Y entender Por qué Ella es así Porque ella también Tiene una historia Que contar Porque no solo O sea a veces Se nos olvida Que ella solamente Es nuestra madre Y se nos olvida Que Que ella no solamente Es nuestra madre Sino que ella Tiene también Una historia Fracasos Tiene frustraciones Sueños Sin cumplir Y que Entenderla De alguna manera Que no es su culpa Entonces Entonces muchas personas Se pueden sentir Identificadas Con esa canción También Y es una forma De sanar Entonces es bien especial Y eso sí Es demasiado Profunda El sentimiento Que Que radia Esta canción Al cantarla Es difícil Wow Pero Qué lindo Y qué importante Es también Entendernos Como Como seres humanos Como mujeres Entendernos Alrededor De esas dinámicas Que No nos Encasillan O sea No somos solamente Madres No solamente Somos hermanas No solamente Somos hijas No solamente Pertenecemos a algo Específicamente Y ya no nos podemos Mover de ahí No O sea Somos seres Que se Mueven O alguna amiga No sé De pronto Que Uno dice Porque es así Tal persona ¿Por qué? Porque tiene una historia Porque pasó por muchas cosas Que tú ni sabes Porque Le rompieron el corazón No sé Porque No tuvo un papá Porque Perdió un hijo Bueno Bueno infinidad De cosas Que pueden pasar Que puede doler A una mujer Y puede Hacerla Cambiar Como sus Perspectivas De vida O su estilo De vida O su forma De ser Lo que sea Entonces es como Ser un poquito Más empáticos Y pues como no Con nuestra mamá Más aún Empatía Sí Empatía Por completo Qué lindo Que puedas Plasmarlo En un proyecto Creo que Ese es el verdadero Sentido Del hip hop Y el verdadero Sentido De nosotros Como raperos El poder Plasmarlo allí Con letras Que lleguen A lo más profundo De estas emociones A fuego Así es Eslica Cuéntanos Qué viene Futuro Cuáles son Esos próximos pasos Además del álbum Que ya nos comentaste Qué proyecciones Tienes Bueno Las proyecciones Son muchas Ahorita estamos Como un poquito Un poquito Mucho Concentrados En hacer música En seguir Componiendo En seguir Escribiendo canciones Y conectando Con más artistas Para hacer Diferentes Featurins Y Bueno Aparte del disco Pronoya Se viene Después Cuando termine Este proyecto Vamos a iniciar Con uno Que es como Con Ciudadanos De Solo Slam Y es Bien Bien bacano Bien Bien bacano Porque pues Ya hemos Hido como Haciendo unas pruebas Ha estado bien chévere Como la Planeación De eso Además que Los toques De los beats Son orgánicos Todo es Demasiado Como se dice Como lo tocamos En el momento Sobre todo J2 es músico Y él toca Todos los instrumentos Del beat Y el mismo Entonces es demasiado Natural Es muy bacano Ok Entonces Eso va a ser bien especial Por ahora Eso Y lo que se venga Lo que se venga Con todos estos proyectos Que le estoy metiendo Toda la fe Y sé que Vamos a A romperla Van a fuego Realmente a fuego A fuego vamos Oye que bien Que bonito Todo esto Y bueno Yo quisiera Que nos contaras Un poco Cómo Ha influido El proyecto De Tertulias Hip Hop En tu proyección Musical Y en tu proyección Artística Y a manera personal Es hermoso Porque Sabes Yo consumo Muy seguido Podcast Y Me parece muy lindo Escuchar a las personas Saber qué piensan Conocerlas Aprender de algún tema En específico Y el hecho De que Haya podido pasar A este A este espacio Para mí Es muy gratificante Porque sé que Hay personas Allí atrás Que me pueden conocer Que pueden escuchar De mi música Y que seguramente Se van a conectar Entonces Esto es especial Para mí Y Y lo valoro Un montón Qué bonito Qué bueno Poder escuchar eso Y Qué bonito También entender Que las personas Pueden conocer Al artista O sea A la persona Que hay detrás De Entendiéndonos También como seres Humanos No Como máquinas Que producen Cosas Y ya Sino que Hay seres Que sentí Pensamos Detrás De todo El arte También Así es Demasiado Hermoso El proceso También Y que uno Lo vive Pero también Sería chévere Darlo a conocer Y que otras Personas Puedan Puedan Entender Cómo Se surgió De tal lado Cómo hizo Tal creación Es demasiado lindo La verdad El hecho De compartir Experiencias Y bienvenidos También Los que quieran Pues Conocer Y aprender De lo que Se sabe Ajá Pues bienvenido Siempre Claro Ahí está La invitación A los oyentes Para que se conecten Con el proyecto Es Lika Quiero que me cuentes Cómo te podemos Encontrar en redes Sociales Cómo sería el apoyo Que pueden Darte las personas Para tu proyecto Bueno Me pueden Seguir en redes Sociales Como Es Lika Conci Es Lika Rayar Piso Conci En las plataformas Digitales Como Es Lika Conciudadanos Y Yo solamente Tengo ahorita Un YouTube Que es el de Conciudadanos Bogotá Pero va a salir Pues para este disco El nuevo Es Lika Conciudadanos Entonces para que también Vayan a seguir Tanto con Ciudadanos Bogotá En YouTube Y pues en las plataformas Digitales Y El Es Lika Conciudadanos También Ok Es un proyecto Pues más Un poquito más Individu Listo Ahí ya saben Para que puedan apoyar Este hermoso proyecto Que nos trae Es Lika Ya en un momento Vamos a escuchar Esa Esa canción Que de verdad Ya me tiene Emociones A flor de piel No sé si tienes Algún último mensaje Que le quieras dejar A nuestros oyentes Mensajes Pues Yo creo que La perseverancia Es demasiado Importante El hecho De Pasar procesos Duros El hecho De pasar procesos Que te hacen Evadir Muchos Sueños Todos Lo pasamos Todos Todos lo pasamos Pero también Depende Pues de Tu actitud Y como Lo enfrentas También a la vida Y como te Arraigas a eso Y como Lo sacas a flote Entonces Perseverar un montón Y darla toda Por lo menos Intentarlo Si ves que no funciona Por lo menos La intentaste Y Y algo Algo aprendes De esto Pero es Darla toda Hay que darla toda Hay que darla toda No es animarse La disciplina Es demasiado importante Porque a veces Uno no está 100% motivado Y cuando tú trabajas Sin motivación Es donde lo entendiste Todo Completamente De acuerdo contigo Eslica Muchas gracias Muchas gracias a ti Por este espacio tan lindo Por tus palabras Por tu mensaje De verdad Gracias nuevamente Por hablar sobre la salud mental Es algo Fundamental Y estoy segura De que en generaciones Te lo van a agradecer Gracias Gracias a ustedes También por este espacio Gracias a Tertulias Hip Hop A Con Aroma Hip Hop Y bueno Ojalá estos espacios También se den Para muchas más personas Que vienen allí Esperando también Estos encuentros Con ustedes Gracias A ti Y seguramente Así será Y bueno familia Esto fue Con Tertulias Hip Hop El espacio Bien bonito Que tuvimos el día de hoy Hablando sobre salud mental Y muchas cosas alrededor Con nuestra artista Eslica Desde Kenei Recuerden estar Súper conectados En nuestras redes sociales TikTok Facebook Instagram Todo va a estar allí Y nos vemos En una próxima ocasión En un próximo episodio Con el nuevo invitado Estamos ahí Yo soy Blasfemia Gracias a todos La buena Represen 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 Gracias.